Hay veces que cuando el juego de conjunto no funciona, que cuando los genios ofensivos no encuentran la solución a la ecuación defensiva que les propone el rival, hay veces que cuando el equipo no encuentra los caminos para encontrar la victoria, tiene que aparecer una individualidad. Y esa individualidad en esta Copa América, en los cuartos de final para Colombia, fue David Ospina. Y no solo por el penal que atajó en el desempate después del 0-0 contra Perú, fue por la jugada del último minuto, un cabezazo frontal y con sello de gol de Perú a la salida de un tiro de esquina. Y Ospina, en la única jugada que no podía fallar, en la jugada que debía estar más atento, en la última jugada del partido que siempre es la más complicada porque ya no da tiempo para responder o para tratar de igualar, respondió y respondió de la manera más sensacional, una volada al estilo Superman para sacar el balón. Y claro, luego vino el desempate por los penales que también tiene algo de ironía, algo de poesía en el fútbol. Porque Ospina, el arquero, el que juega con las manos, eliminó a Perú atajando con el pie. Y Perú había clasificado con un gol tramposo con la mano. Así fue, una atajada con el pie de Ospina al remate de Trauco y luego el desperdicio de Cueva, clasificaron a una Colombia a las semifinales de la Copa América Centenario. Que no jugó bien, Colombia no jugó bien y no jugó bien porque su circuito de volantes ofensivos, Cuadrado, James y Cardona, no encontró las soluciones para poder superar una muy densa, recia, pegadora, sólida y cerrada defensa peruana. Y no lo encontró porque en el primer tiempo, a pesar de que el equipo tuvo la pelota y la posesión del terreno de juego, no creó opciones de gol en medio de un vértigo y una velocidad que le impidieron ser precisos en el pase. Y al impedir esa falta de precisión en el pase, pues le facilitaron la tarea defensiva a un Perú que rechazaba, pegaba y era muy cortito, muy cerradito. En el segundo tiempo, Perú se dio cuenta que podía atacar un poco más. Y lo que hizo fue adelantar las líneas y le peleó la posesión del balón a Colombia. Y se la ganó, pero tampoco creaba muchas opciones de gol porque Colombia, en su sistema defensivo, también superó la idea ofensiva peruana. Y en ese sistema defensivo de Colombia tuvieron un partido gigante, maravilloso, los dos volantes de marca. Carlos Sánchez, que fue el mejor jugador del partido, y Daniel Torres, que como bien dijo, un tuitero en la cuenta de Arroba El Tiempo, puede recuperar hasta el canal de Panamá. Y claro, David Ospina, con esa atajada fundamental del último minuto y luego con el penal que le atajó a Trauco en la definición por penales. Hay preocupaciones ofensivas, sí. Cuadrado, James y Cardona no están funcionando. Vaca lució impreciso. Pero en la medida que le lleguen balones a Vaca, así está impreciso, alguno de esos los va a meter. Él es un goleador. El problema no fue Vaca. El problema fue algo de lentitud en Cardona, algo de vértigo y de malas entregas en Cuadrado y James, y la falta de genio y de talento. La virtud estuvo en David Ospina, estuvo en Carlos Sánchez y estuvo en que Colombia, en un desempate por penales, ya está en las semifinales de la Copa América Centenario. Iba a jugar todos los partidos. Alguna vez le dijeron a Colombia que siempre se le quemaba el pan en la puerta del horno, o que le faltaban los cinco centavitos para el peso. Esta vez no fue así. Hubo justicia penal, pero hubo justicia penal por culpa de un solo hombre, del rey David, de David Ospina. ¡Gracias!